Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos, sean... Ok, ok, yo no debería estar haciendo esto. Debería estarlo haciendo Wully. Bueno, por siento. Yo soy Wully. Y pues Wully está detrás de esa puerta. Y ya les explicaré, o bueno, verán por qué es que él... Ah, no está grabando esto. Y el por qué no subió un video el sábado pasado. Oye, Wully. ¿Qué pasó, Wully? No puedes estar así. Tú tienes que grabar videos. ¿Sí? Sí, pero es que no es fácil. Ah, yo... Yo no... ¿Tú no qué? ¿Ah? Yo no tengo cara bonita. Como para que me estén viendo. Pero, ¿y eso qué importa? Tú solo pon alegría en tus videos y ya. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, tú solo sé tú mismo. Solo sé tú mismo y... Y sé alegre. Aunque algunas veces... Te tengo que fingir, pero... Te tengo que fingir, pero... Sé tú mismo. Ok. Ok, déjame ver a mí. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Ahora sí, yo soy Wully. Ok. No creí que... Para suscribirse 8 suscriptores más... Y hacer esta familia de 32 suscriptores... Y llegar a 24 vistas. No creí que eso fuera a ser posible en el video anterior. Así que... Gracias. Gracias por su apoyo. Bueno, y solamente quiero dar un saludo que es para Litzy. Y gracias por... Por ver mi video y haber comentado. Y gracias por haberte suscripto. Y... Bueno, es... Y de vuelta, gracias a los demás que se suscribieron. Cosas que casi solo me pasan a mí. Justo en el momento en el que voy a grabar... Y donde tengo escrito... Lo que voy a decir, el guión, prácticamente... Lo que yo escribí... En el transcurso de la semana... Para venir a decirlo aquí en este video... Justamente está en la computadora que... Tengo aquí en la cama... Y que... No... Es que la muy maldita... La muy cabrona... No quiere... No quiere... O sea, no quiere encender del todo Wink. O sea... No enciende la pantalla y todo... Pero... Carajo... No... No sale de donde poner la contraseña que tengo... Y... Tengo miedo. No deja entrar. Ok, bueno. Gracias a las patatas. Ah... Ya... Ya he resucitado y... He logrado poner la contraseña. Ahora solo falta que... Que acceda... Y que... ¡Pulete maldita! Espero que no me acusen de maltrato... A computadoras... Ok, les muestro... Aquí está mi computadora y... Bueno... Al fin logro encender... Ok... No bastó con que... Primero no me quise encender la computadora ahora... Sino que... También el espacio en la memoria SD que tenía en el celular... Con el que grabo... Si me acaba de acabar... Y... Yo pensé que no iba a poder grabar pero... Bueno... Lo he cambiado a... A que me grabe... Y... Bueno... Que me guarde la... La grabación... En la memoria del celular... Ahora sí... Ahora sí... Vamos a lo que vamos... Sin hacer tanto... Es... Lo que estaba diciendo... Antes de que se me cortara el video... En la... Antes de que se me cortara y... Me dijera que no había espacio... Ah... Estaba mostrando la... Maldita computadora que no quería encender... Pero que ahora está encendida... Y que... Oh... Que chulo... Que chula imagen... Tengo miedo, carajo... Es que tengo miedo, carajo... Es que me paro frente a la cámara... Del celular... Y... Tengo miedo, carajo... Tengo miedo... Es como si me agarrasen de... De allá abajo... Ya saben, ¿no? De allá abajo donde... A nosotros nos duele... Es como si nos agarraran... Me agarraran de ahí... Y me... Me apretaran así... Me estrujaran... Con fuerza... Es que cuando me paro aquí... Frente a la cámara... De mi celular... Viendo mi maldita cara... Me da miedo... Me entra nervios... Me da de todo... Bueno... Claro... Como... Como soy tan sensual... Tan sexy... Me da un puto miedo... Del carajo... Que... Que consigan mi dirección... Y... Vengan... Por ser tan sexy... No... Pero... Cuando estoy frente al espejo... O... Cuando estoy... Solo... Sin estar grabando... Es como... O sea... Digo cosas... O sea... Veo un video... Un video... Y empiezo a criticar... Empiezo a hacer esto... Es que... Como puede ser que esto... Como se... Como puede ser... O veo una foto... Veo una foto... Un meme... O una foto de alguien... Por ahí... Donde sea... En Facebook... O Instagram... Y digo... Pero... ¿Qué carajos? ¿Por qué? ¿Cómo se toman esta foto? ¿Por qué se la toman así? Es que... Hay personas... Que se toman fotos... Y en verdad... Mente... Que al carajo... No les... Queda tomarse esa foto... Pero aún así... Se puede ver la foto... Dicen... Oh... Joder... Me ha quedado de puta madre... Puta foto... A subir a Instagram... No... No... Que a veces... Miro fotos de personas... ¿Qué carajos estaban pensando... Al subir esa foto? ¿Qué carajos estaban pensando... A subir esa foto? Ok... Y también... La otra vez... Vi... A un amigo... No voy a decir nombres... Y espero... No vea esto... Porque... Porque... Quizás... Sin cabrones... O... Me habrá crítica... O... Porque cosa... Me... Alguien... Me... Me... No me hagan nada... Si ves esto... No me hagan nada... Ok... En esta parte mejor me callé... Porque... No quería recibir críticas... Ni nada de eso... Si... Los quiero... Así que... Disfruten del audio... Que está... Bueno... Vi... Una foto... De... La salida... En los desfiles... Ok... Y... Eso es lo que hago... Eso es lo que hago... Pero cuando me paro aquí... Frente... A la cámara... A ver... A... A grabar un video... A veces no me sale... De... A veces no estoy de... De tal humor... Como para... Estar grabando... Tengo un video grabado... Que... Del... Del... Del sábado pasado... Pero no lo subí... Porque... Estaba... Un poco desanimado... No tenía tantos animos... De... De... De grabar ahí... Pero aún así... Aún así... Grabé... Y hasta llamé a una amiga... Hola amor... Hola... Hasta me preguntó... Hace un... Antier... Me preguntó... Que cuando había subido el video... Que se lo había subido... Que le pasaba el... El enlace del video... Pero... Le dije que... Yo... No había subido el video... Porque... No había puesto... Mucho... De mi... Para grabar ese video... Pero... Hasta parece... Hoy sí... Tengo ganas de grabar... Y... Estoy haciendo esto... Joder... Ahora que me miro... Así que... Así que soy sexy... Carajo... Y... Tengo que confesar algo... Ah... Me gusta una lesbiana... Y se llama... Dayan Gómez... Ya... Está todo dicho... Jaja... Bueno... Y para los que no saben... Como me llamo... Me llamo... Wilmer... Wilmer Armando... Puedan... Encontrar en... En Facebook... Wilmer Armando Perdomo Romero... Ya sé... Ya sé... Ya sé... Que es muy grande el nombre... Pero así... Lo he puesto... Ah... Es cosa personal... De ponerle... Mi nombre entero... Y también puedes encontrar... En Instagram... Como... Tío Uli... Donde... Publico... Fotos mías... Solo fotos mías... O sea... Selfies... Selfies... Lo que más aparece... En Twitter... Ah... No tengo Twitter... Pero sí... Si te gustó lo que acabas de ver... Bueno... Suscríbete... Y deja algún comentario... Así como... Patatas... Patatasat... Si se logra ver... Ok... Estaba editando esto... Y... Me acabo de dar cuenta... Que lo que tengo escrito... En el brazo... Y dice... Patatasat... 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 Lo que tenía que decir ayer era... Patatasat... Pero... No sé... Qué carajo... Me pasó... Que... Solo... Puse... Patatasat... Así que... Como sea... Solo comenta... Patatasat... Y... Borlate de mí... No me importa... No importa... Para eso estoy... Ahí sí se ve... Ok... Patatas... Sa... Patatas tristes... Coméntalo aquí abajo... Y... Suscríbete... Dale like... Que... Yo quiero ver ese hermoso like... Y nada... Hasta la próxima... Los quiero mucho... Si no se suscriben... Iré a sus casas... Abrirle la puerta... Con una patada... Y los tomaré del cuello... Y les daré un par de puñetazos... Para que... Se suscriban... A la fuerza... Así que... Eviten ese tipo de cosas... Ok... Joder... Ryan... Cada día que paso... Me encolo más de ti... No... No... No, no. 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 sendiriítulo recognition vainkle...